De latino al día Bueno, semana a semana nosotros aprendemos y practicamos inglés en nuestro segmento de Así se dice gracias a Hodges University Bueno, hoy cumplimos una nueva clase y esta está dedicada a nuestros padres en su día para poder expresarles lo mucho que lo amamos Claro, Mayi, y bueno, que mejor que hacer solo en inglés también para que nuestros padres, aquellos que no sepan, pues entonces se entusiasmen y aprendan Así es, y vamos a comenzar con nuestra primera expresión del día de hoy y esta dice así Un padre es un bancario por naturaleza Vaya que sí Billete Billete, billete No, de verdad que un padre es una figura de protección pero también es el proveedor del hogar y así debemos verlos todos ¿Verdad que sí? De símbolo de peso, Mayi Símbolo de peso Porque a quien hay que pedirle dinero para las cosas que necesitamos? Al papá Al papá Exactamente Así que bueno, vamos con la expresión número dos Claro, vamos con la número dos Eso es tan cierto Entonces va otra vez Any man can be a father But it takes someone special to be a dad Lo cual dice cualquier hombre puede ser padre pero se necesita alguien especial para ser papá Así es, así que allí lo tienen La palabra bien emotiva Any man can be a father Recuerden que estas expresiones las estamos compartiendo con todos ustedes Gracias a Hodges University Pero también las pueden apuntar para que esta sea una dedicatoria dentro de la tarjeta Claro, una frase tarjetera Una frase tarjetera Vaya que sirve Vamos con nuestra expresión número tres Y dice así A truly rich father is one whose children run into his arms when his hands are empty Wow A truly rich father is one whose children run into his arms when his hands are empty Un padre realmente rico es aquel que cuando sus manos están vacías sus hijos corren a sus brazos ¡Qué bonita frase! No, no, no Esa frase, Maya, por Dios Es muy linda Para que papá suelte más billete entonces Ay, no seas así, Carlos Vamos con la expresión número cuatro That you are someone to look up to no matter how tall I have grown Va otra vez That you are someone to look up to no matter how tall I have grown Papá, tú eres alguien que admiro sin importar lo alto que yo crezca Ay, qué linda Esa es una frase muy linda Claro, es una frase que va directo al corazón Vamos con nuestra quinta expresión y esperamos que ustedes estén apuntándolo Y lo podemos repetir para que entonces tengan tiempo nuestros televidentes de hacerlo Por supuesto Y dice así I love my father like a star He is a bright shining example and a happy twinkle in my heart Ay, qué lindo I love my father like a star He is a bright shining example and a happy twinkle in my heart Mira tú Yo amo a mi padre como si fuera una estrella Él es un ejemplo brillante y un centello de felicidad en mi corazón Uff Qué lindo, ¿verdad? No, 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 definitivamente, Maye Muy lindo, allí lo tienen Esta es una expresión muy linda Y vamos a hacerlo bien rapidito Vamos a entonces a repetir cada una de las frases que hemos visto en el día de hoy Bien rápido Allí lo tienen Un padre es un bancario por naturaleza La segunda expresión del día Cualquier hombre puede ser padre pero se necesita a alguien especial para ser papá La tercera expresión del día de hoy Un padre realmente rico es aquel que cuando sus manos están vacías Y a sus hijos corren a sus brazos Y la cuarta expresión Dad, you're someone to look up to no matter how tall I have grown No, es a truly rich father is one whose children run into his arms when his hands are empty Un padre realmente rico es aquel que cuando sus manos están vacías Sus hijos corren a sus brazos Así es Esta sí es Dad, you're someone to look up to no matter how tall I have grown Papá, tú eres alguien que admiro sin importar lo alto que yo crezca Qué lindo, ¿verdad? Lindas frases Muy lindas frases Y la última Ah, esa es la que mejor dicho Esa es la que digo yo Yo amo a mi padre como si fuera una estrella Él es un ejemplo brillante y un centello de felicidad en mi corazón Así es Gracias por pedirnos que nosotros volvamos a repetir estas frases para que ustedes las puedan no solamente aprender sino dedicárselas a todos los padres Recuerden que Hodges University está respaldando sus iniciativas de estudios Ustedes también pueden ver esta entrevista a través de www.delatinos.tv Que es el portal de todos los hispanos en el suroeste de la Florida Y allí tienen toda nuestra galería de videos y también todas las noticias que se están desarrollando en último momento en el suroeste de la Florida A nivel nacional y también a nivel mundial Claro que sí, Maya, en todos los rincones del mundo nosotros estamos conectados con todos ustedes que quieren saber más Al regresar, señores y señores, la parrilla hoy se va Quédese con nosotros y descubra quién se la lleva Ya no hay más tiempo para participar Ya no hay más, se acabó el tiempo Así que vamos a estar pendientes quién se la lleva Se regresa